La ley es positiva en el sentido de la inclusión financiera La ley es positiva en el sentido de que asegura que la población va a poder utilizar medios de pago más eficientes y además más seguros que el efectivo El sistema financiero no solamente presenta rezagos en el uso de instrumentos financieros respecto a la región, respecto a los países industrializados sino que además el acceso a estos servicios financieros está distribuido de manera muy desigual Debemos enmarcar el avance en derechos que implica la ley de inclusión financiera en todo un periodo que ha significado distintas fases, distintas generaciones digamos de más derechos para los trabajadores en el pueblo Creo que estamos ante una nueva conquista democrática de nuestro pueblo que ha tenido AEU como uno de sus protagonistas centrales Hay que hacer este espacio de monitoreo, de mejora continua y de seguimiento Desearle a todos un muy feliz 72 aniversario de AEU y cuenten siempre con la unidad de toda la clase obrera, la clase trabajadora en nuestra gloriosa central Le damos la palabra a Gustavo Pérez, presidente de AEU Muchas gracias antes de nada por la compañía La concreción de este instrumento legal pauta de alguna forma lo que es la acción del movimiento sindical y que es la acción en el tiempo El movimiento sindical no se plantea objetivos de hoy para mañana El compromiso es el de continuar en esto Es un gusto poder estar celebrando esto entre trabajadores y acompañados Saludemos a los gremios amigos Forjadores de nuestra central Saludemos a los gremios amigos Saludemos a los gremios amigos